No le va a gustar, yo creo que a ninguno de los adoctrinaditos, esto que publicó Pie de Página es un texto de Daliria Oropesa en relación a lo que acaba de ocurrir con la termoeléctrica de Huesca y el desalojo utilizando a sus guachos disfrazados de noche como si fueran ladrones, en realidad pues esos son como ladrones para quitarlos del plantón que estaba, uno de los plantones que había para que continuaran con el proyecto depredador neoliberal que quede claro, para que entiendan de una vez que eso de que ya murió el neoliberalismo pues es solamente en la cabeza hueca de López y pues bueno ella escribió esto, madruguetes y traiciones porque López es traicionero para imponer la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos fíjense bien, creo que ante los argumentos que están expuestos aquí, lo único que van a alcanzar como siempre a balbucear los seguidores de López son incoherencias porque no hay argumentos válidos para que puedan defender lo que está haciendo su sagrado patroncito son siete traiciones y dos madruguetes con los cuales la gestión de la autonombrada 4T busca imponer la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos pasando por encima de los derechos, las leyes y justificando la soberanía energética del país por cierto sigan a Daliri en Twitter ahí está su tweet, yo la sigo, ella también me sigue a mí el gobierno de la autonombrada 4T cree que con madruguetes y con la imposición de la termoeléctrica de Huesca a través de una serie de traiciones va a activar el proyecto integral Morelos que abarca Puebla y Tlaxcala también un megaproyecto meramente energético justifican la entrada de la Guardia Nacional en pos de resguardar la soberanía energética no hablan que detrás hay empresas extranjeras no hablan del gasoducto y las zonas industriales proyectadas alrededor del Popocatépetl miren, déjenme poner una, le voy a poner pausa porque bueno, estuvieron compartiendo una fotografía que queda justo en este momento, esperen es esta, así o más claro, hay un volcán van a poner un gasoducto al lado de un volcán activo si más o menos entienden el riesgo que hay, ¿verdad? bueno, pues a Mlocco como dice aquí abajo no le importa no le importa eso continuamos ignoran que las y los ejidatarios de Cuautla, activistas y pueblos afectados están reorganizando su lucha contra este megaproyecto industrial los ejidatarios tomaron las oficinas de la Asociación Civil Azurco Concesionaria del Río Cuautla cuyo presidente firmó a favor del acueducto y ahí colocaron el plantón desde donde tuvieron una asamblea en la cual invocaron al jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata una ejidataria de Ayala invitó a sus compañeros a tomar acción ante el atropello no faltaron los Zapata vive, la lucha sigue ya tienen próxima fecha de asamblea hoy aplaudieron después de que un ejidatario dijera que llegarán hasta las últimas consecuencias que la historia se repite y no dudarán en repetir lo que sucedió en 1911 enunció otro ejidatario la llegada de los huachos disfrazados de López a las 2 de la mañana al plantón que impedía la terminación del acueducto que conecte el agua con la central termoeléctrica de Huesca desde hace 4 años en Apatlaco, Ayala orillas del río Cuautla es solo un atropello más derivado de traiciones en tiempos de la autonombrada transformación de Cuarta las 7 traiciones de AMLO y la autonombrada transformación de Cuarta a sus compromisos de campaña una de ellas López traicionó su propia palabra porque no tiene palabra el mitómano o sea, esa es la realidad en Yecapixtla un mitin en mayo del 2014 prometió cancelarlo yo creo que todos han escuchado estas palabras están en video está grabado aquí las hemos puesto yo aquí quiero expresarles que nosotros no vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos más bien vamos a defender dijo no lo están defendiendo que no queremos ese gasoducto esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas dijo el político al fin político en su caminar por la presidencia ahora la Comisión Federal de Electricidad asegura que se inaugurará a finales del año al derecho y la ley como tal no importa esto era lo que comentábamos el día anteayer que hicimos el video hay amparos vigentes López está violando la ley quien viola la ley es un delincuente no no importa que haya 19 amparos vigentes contra el proyecto integral Morelos 9 por el agua del río Coautla y contra el acueducto que con el madruguete entraron a terminar el cual conecta el agua con la termoeléctrica 3 son contra el gasoducto incluidos los de dos pueblos nahuas Amilcingo y Atlisco uno es contra la termoeléctrica interpuesto desde 2014 por Huesca primero la señora Sánchez Florero titular de la Secretaría de Gobernación Florero ella mintió desde la mañanera que habían resuelto los amparos vigentes y lo único que hicieron fue sobreseer un amparo negándoles el derecho a los ejidatarios de defender su derecho al agua y canalizar todos los expedientes abiertos sobre el proyecto integral Morelos luego el vocero de la Comisión Federal de Electricidad Luis Bravo aseguró que no existe ningún impedimento legal para el inicio de las obras ni para el inicio de operaciones ya que no existe ninguna orden ninguna orden alguna de jueces que lo impida destacó que la obra fue aprobada en una consulta y puso por delante el acuerdo con la asociación Azurco a los derechos de los pueblos la 4T se está brincando por completo el derecho de los pueblos a su extensión dimensional se vuela la constitución artículo 2 constitucional que establece un marco legal para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos lo define los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 1 además se trata de una traición a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos artículo 1 todo pueblo tiene derecho a existir artículo 3 todo pueblo tiene derecho de conservar en paz la posesión de su territorio artículo 5 todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación él determinará su estatus político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior artículo 6 todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas artículo 16 todo pueblo tiene derecho a la conservación la protección y el mejoramiento de su medio ambiente y artículo 17 todo pueblo tiene derecho a utilizar el patrimonio común de la humanidad y luego otra traición a la libre determinación varios de los amparos que tienen contra el megaproyecto son de pueblos nahuas por no haber sido consultados sobre el proyecto integral Morelos López realizó una consulta en febrero de 2019 después del asesinato del defensor del territorio nahuas de Amilcingo Samir Flores Soberanes pese a que por más de 8 años los pueblos y comunidades han rechazado el megaproyecto no obstante en la propia consulta que realizó el gobierno de López los pueblos afectados directamente por el proyecto integral Morelos dijeron que no que no quieren la termoeléctrica en por lo menos cuatro pueblos quemaron las papeleras y las urnas de dicha consulta en Huesca retiraron las casillas y realizaron su propia consulta en asamblea pública con más de 500 personas que firmaron en contra de la termoeléctrica nosotros queríamos hablar con él con López y él se hizo sordo hoy no queremos hablar con él hoy queremos que el proyecto integral Morelos se retire de nuestras comunidades y de nuestros territorios expresó Teresa Castellanos en el mítin de la conmemoración de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca Morelos otra traición al medio ambiente y la salud además cualquiera de la autonombrada cuarta transformación en realidad transformación de cuarta o de quinta o gobierno local omite por completo hablar de los daños ambientales o a la salud de quienes habitan cerca de la termoeléctrica o el gasoducto en 2015 comenzaron las pruebas en la termoeléctrica los niños comenzaron a ser afectados como que se volvieron locos se peleaban relata Teresa Castellanos hasta la periferia de Huesca se escucharon los 110 decibeles de ruido que hace la estación las pruebas duraron tres meses suficientes para que quienes ahí viven constataran perdimos la audición salía gas gris de las turbinas nos enfermamos de gripa por meses las aguas con químicos contaminaron las barrancas de guayabos y papayos ya nació un niño con un solo ojo un ejemplo del daño que pueden hacer las termoeléctricas es lo que sucede en Europa donde de las 30 empresas más contaminantes 26 son centrales termoeléctricas y luego al río y a los ejidatarios la comisión federal de electricidad asegura que el agua que se necesita para enfriar el gas que echa a andar la termoeléctrica no vendrá del río Cuautla sino de una planta de tratamiento de aguas residuales sin embargo es la misma agua que va al caudal del río con la cual los ejidatarios ocupan para la siembra aunque digan que no afectarán el río ni el medio ambiente y que no le quitarán el agua a los ejidatarios resulta una falacia pues esa agua tratada que solía ser parte del caudal hará falta en el afluente para el riego les dicen que no faltarán aguas para su siembra pero no dicen de dónde van a sacar el agua que dejaría de sumarse al río y luego a la memoria el mismo día que López anunció que 2019 sería el año de Emiliano Zapata es el mismo que descalificó a las y los defensores del territorio que protestaban contra la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos en su mitin llamándolos radicales de izquierda para mí no son más que conservadores dijo el Cacas en aquella ocasión ahí Samir Flores lo comparó con la traición de Madero a Zapata por lo cual fue asesinado es lamentable lo que dijo Andrés Manuel López Obrador no puedo dejar de pensar en un momento cuando Madero entra el poder y le da la espalda al general Zapata esto me recuerda a esa página de la historia a los pocos días pues mataron a Samir quienes imponen el proyecto integral Morelos olvidan que está que está en tierra de Zapata y en la región por donde el jefe recorrió junto con su ejército los dos madruguetes lo que le hicieron a Samir cuatro días antes de la consulta obradorista sobre la termoeléctrica de Huesca fue asesinado poco después de las cuatro de la mañana Samir Flores Soberanes persona nodal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos de la región el crimen sigue impune pese a que Cuauhtémoc Blanco declaró que el fiscal de Morelos sabe lo que pasó se acuerdan aquí subimos el vídeo de eso aún con el crimen sin resolver quieren imponer el proyecto integral Morelos y la última pues lo que acaba de ocurrir con el desalojo del plantón de Apatlaco en la historia quedará como el obradorismo pasó encima de la voluntad y decisión de los pueblos y ejidatarios usuarios del río Cuautla la madrugada del 23 de noviembre de 2020 cuando con más de 300 guachos disfrazados en coordinación con la policía estatal desalojaron el plantón de Apatlaco desde 2016 este plantón evitaba la terminación del acueducto que activaría la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos los ejidatarios siguen inconformes con lo sucedido este es su su ídolo López este es el que les dice que es de izquierdas y que los otros eran los malos es este aquí está desnudo para que lo vean sin toda la parafernalia de sus mañaneras y toda su palabrería barata no 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 López es este este que están ustedes escuchando un tipejo eso es igual que los sátrapas anteriores estamos a unos días de nombrarlo como se merece todavía no pero a partir del primero de diciembre ya saben que para este espacio López pasa a formar parte de la lista de los delincuentes que han mal gobernado nuestro país incluidos Peña Calderón Cedillo Salinas el que ustedes quieran a ese lugar de la historia es a donde se le tiene que enviar a este tipejo traidor mentiroso corrupto bastante corrupto quien protege a corruptos es corrupto ¿no? ¿no? saluden al hermano de López a Pío y luego me dicen si no hay protección ahí se los dejo compas saludos